Disfrutando de los paisajes, recorriendo el eje cafetero, lugares donde la vida muestra su encanto, brindando experiencias únicas, que palpitan en el corazón de nuestra tierra, con el humor que nos caracteriza. Andanzas llega hoy, para alegrarnos y conocer las historias del campo y la ciudad. Andanzas con el Mono Kabuya. Mono, aquí donde yo lo traigo, Mono, es para que usted trabaje menos, se relaje y viva bueno. Estamos en el corregimiento de... De San Luis, Mono, del municipio de... Filadelfia. Ah, yo que sí sabía, Mono, para que usted ha conocido mucho geografía, lo que hay que estar dando conmigo, Mono. Bueno, Pedro Quetas, pero entonces, a ver, aquí dice que la tienda que me decís, ¿dónde está? Mono, vea, aquí en esta tiendita podemos acabar de solucionar todo, le voy a contar, vea, aquí sí le tengo ya casi negociada la finquita, Mono. Bueno, listo, Pedro Quetas, pero ya sabes cómo es que la necesito. Chiquita, tonita y baratita, una tierrita así. No, Mono, usted lo que quiere es una carreta de tierra, Mono, pero si es que tan chiquita y todo lo que usted dice es una carretada. ¿No trajo en qué llévala? Lo que quiero es una finca, no hables con bobadas, Pedro Quetas, a ver. Pero, Mono, es que a lo que vos me estás diciendo yo te estoy entendiendo, vos lo que querés es una finca chiquita, que tal cosa. Te digo que si trajiste una carreta, la podés llevar en la carreta, Mono. Ahora, vos lo que necesitas es un chaleco, francamente, pues, Mono, un chaleco. ¿Cómo así que un chaleco de qué? ¿De finca? Pues si vos tan chiquito que mangas va a tener hombre, por Dios. Ah, pero eso sí que esté llena de cafetales. Café sí tiene, Mono. Bueno, Pedro. Y usted sabe, Mono, cómo es que me gusta el café a mí, pues. ¿Cómo le gusta? Hermano, por bulto. Ay, claro, lo del perezoso. Inclusive, vea, usted es de los que lo coge. Consígase un amigo que lo pele. Otro amigo que lo ponga a secar. Otro amigo que me lo empaque y que me lo traiga aquí, vea, en esta tiendita se soluciona todo, Mono. Bueno, Pedrojetas, hágame el favor, pues, vaya y hable con el señor para que nos dé razón. Y de pronto, pues, mientras el señor aparece, yo voy a ir a hablar con la gente por aquí del poblado y conocer, pues, asuntos relacionados con este bello corregimiento. Bueno, Pedrojetas, vaya, pues, mientras yo voy. Vaya, pues, a ver, que le averigüen a qué hora llega el señor. Ah, Mono. Ah, venga, pues, vamos yo una vez, Mono. No, va, va usted, va. Bueno, Mono. Eso lo traje, Carlos. Se viene la canada a la comisión. Este monito se está volviendo más caprichoso que un carajo. Casi subiendo al cielo para llegar a San Luis, no el santo, sino el corregimiento que lleva su nombre, nos encontramos con un hermoso paraje del municipio de Filadelfia, donde fuera de disfrutar de los paisajes que nos circundan, nos encontramos con la amabilidad de sus pobladores, gente humilde que con la sencillez del campesino recibe cordialmente a quien lo visita. Hoy compartiremos sus historias, sus vivencias y sus sueños. ¿Esta capilla aquí en la que estamos representa el fervor religioso que tienen ustedes los de San Luis? Sí, señor, claro que sí. Además que están con el santo patrón que es... San Luis Gonzaga. Eh, qué bien, qué bien. Esta es una vereda, un corregimiento de Filadelfia, pues, como con mucha unión en la comunidad, ¿cierto? Sí, señor, aquí la gente es muy colaboradora y cuando hay una necesidad, todos nos juntamos a recoger fondos o platica para colaborar a la gente. O sea, como cuando de pronto hacen bingos y empanadas bailables. Sí, señor, cada ocho días hacemos bingos familiares para recoger plata para hacer fiestas de los niños ahora en diciembre. Muy mencionada es el reinado de la tercera edad. Ay, ¿cómo? ¿En qué consiste? A ver, debe ser con viejitos, claro. Claro, con viejitos se escogen cinco o seis que representan los diferentes lugares de aquí. Sí. Y se pasa muy bueno. O sea que les hacen fiesta. Sí, les hacemos fiesta. Yo, por ejemplo, hago unos famosos almuerzos familiares con mi familia por parte de mi mamá. Sí. Ellos todos vienen aquí, me colaboran. Yo les digo qué le vamos a dar este año. Por ejemplo, el año pasado les dimos cobijas y toallas. Sí. Y entonces ellos vienen y asisten y me traen los regalitos. Aquí veo que las calles pavimentadas, la gente muy juiciosa, pues también hacen trabajos en comunidad en ese sentido. Sí, señor. Hacemos los famosos convites comunitarios. Sí. Para la hierba de las orillas. Bueno, para lo que resulte en la vereda. Y las casas están muy bien pintaditas. Ahí está aprovechando lo del paisaje cultural cafetero. Sí, señor. Sí. Sí, por acá está. Por acá llega el paisaje cultural cafetero. O sea que los turistas son asiduos visitantes de esta región. Sí, señor. Ellos vienen mucho porque si esto es zona de relajo, de confort, de aire fresco. Sí. De fincas muy bonitas. Los domingos es como un sitio de referencia para la gente de los municipios y con vecinos y de manizales. Sí, señor. Claro. La cafetería de San Luis. Allá van y se toman su tintico. Su cervecita, su aguardientico. Ajá. Y por ahí derecho nos colaboran jugando el bingo que lo hacemos allá cada ocho días. Sí, señor. No, la gente tiene muchas cosas para hacer en cuanto a la cultura y en cuanto al aspecto deportivo. Sí, señor. Tenemos un centro cultural. Sí. Que en estos días será la inauguración para, pues, para hacer el deporte. Sí. Sí, señor. ¿Y qué es? ¿Una especie de coliseo o qué? Exactamente. Es una especie de coliseo. ¿Y qué otra cosa interesante como para aquellos que quieran venir a conocer, como que no tengan en otra parte? Tenemos un zoológico. ¿Es esto tan pequeñito y es zoológico? Sí. De verdad, ¿no? Usted lo que me está es queriendo mamar gallo. No, de verdad. Es un zoológico de sobrenombres. Ah. Chivites que sí. ¿Y cómo así que es zoológico de sobrenombres, por ejemplo? Por ejemplo, pichón de garrapatero. ¿Qué más? Boque ternera. Ajá. La gata envenenada. Muchipaloma. Mordisco y yegua. Los tigres, el pato, el grillo. ¿A todos esos apodos los tienen? Sí, señor. No, hay muchos más. ¿Un zoológico entero? El rúo. Y aquí la gente no se molesta por... No, señor. Pues eso lo hace más común por el sobrenombre que por el nombre. Pescao rancio, ganso, pelimarrano, chita. Tortugas. Hay una. Sí. Sí, hay una. Y jinafas. Otra también. Y vacas y toros. Ya casi van a haber. Amigo, usted me ha hecho un favor y me dice, hombre. Es que esa finca queda muy lejos, ¿o qué, hombre? La que usted me comentó. Sí, esa finca queda como a dos horas. A dos horas. O sea, estaba aquí, tú y medio. Benditos y amigos. Yo no sé, bueno, la chiquita está lejos, pero eso le puede servir al monito también a última hora. Porque como él es gordito y caminando, pues se desbasta. Pero es que monito es caprichoso y perezosito. Oiga, hombre, más o menos, pues, usted dice que a dos horas. Y ese yo más o menos, se demorará mucho, pero ¿qué? ¿o cómo la ve? Pero imagínate que apenas salió. Benditos y amigos, dos horas y medio esperando aquí, haciendo nada. Porque a mí me da pues pena también que a mí de aquí para abajo usted, ¿qué pensará? Que como usted a mí no me conoce bien, pero me va a ir conociendo, vamos allá. O me da bien a cabo el mon, hombre. Yo alguna cosa tengo que hacer por él. Porque es que él me va a dar una propinita a mí, una bonificación. Me va a colaborar porque sabe que yo ahora estoy mal. Entonces yo de todas maneras, yo me voy a echar una salida por aquí, a echarme otra rebuscadita. O a ir pensando qué puedo hacer. Y si de pronto hay forma que me resulte otro cliente, pues, ahí. De todas maneras, yo es donde usted y le digo cómo me está yendo. Ah, bueno, señor. Amigo, que esté muy bien. Mi diosa lo pague y que déjeme en la radio verde. Muy bien. Chao, puerón. Hasta luego. Dice a Carlina, qué bonito este arte. ¿De cuánto que te dedicates a hacer estos trabajos en Guadua? Hace como dos años, pero a mí la artesanía me ha gustado desde que tenía los 10 años o 8. ¿Y entonces antes qué hacías? Antes yo hago casas para pesebre, con cartón pajas, como las quieran, el modelo que quieran. Le hago la figura a las casas como esta, así me las pide. Y ahora me dediqué para la guada. ¿Pero por qué? ¿Alguien te enseñó? ¿Te motivó? ¿Cómo fue la cosa? Yo me la inventé. Una vez me puse a ver una guada y yo dije, pues, y entonces bajé una guada y me pareció bonita. Entonces ya he hecho varias de estas, para colgar limpio en la cocina, ya para colgar llaves, llaveros, y esta para echar diferentes cosas. Un bollerito, ¿cierto que sí? Sí. Pero te las compran por aquí, no sé, si viste para los turistas que vienen por estos lados. Sí, pero muchos dicen que es muy cara. ¿Cara? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque yo por esto cobro veinte mil pesos. ¿Vinte mil pesos y caro? Y me lo dejas en pie. No, mentira, mi siam. Por ejemplo, con eso que me decías ahora de que la gente, pues, se sobresalta cuando a usted le vas a cobrar, ¿qué piensas realmente de las artesanías? El trabajo, si crees que es mal remunerado. Sí. No valoran la artesanía, porque yo felicito mucho a las personas que inventan. Es que esto nadie me lo enseñó, yo no estuve en ningún curso. ¿Esto ni demuestra? No, esto nadie me lo enseñó y no que yo fui midiendo y yo dije voy a hacer esto. Inclusive las personas creen que esto es esquehuasca de plata. Esto de aquí. Y es una latica de guaduas y yo a punto del cuchillo comencé a hacerle y encima de una tabla la desbasté y luego la quemé. Señora, ¿y de dónde sacas como las figuritas así para pintar el aguaduas? Yo unas me las invento, otras las saco en computador, voy donde un amigo y me saca varias cortes, entonces yo pago las sacadas. Entonces las pasmo ahí y luego las pinto. Pero si te ha dado resultado económico fuera de aquellos que te dicen que es muy caro. No, pues ahí siempre van, ve a uno para comprar el barniz, el colbol madera y algo de lija. Solamente para eso y para los gasticos no le da alguna cosita. Entonces yo cuando estoy en casa de gas voy ajustando para comprar gas, que para comprar gas, para pagar maturas y una cosa y la otra. Entonces en algo te sirve, ¿cierto que sí? Y te las han llevado para alguna exposición, por ejemplo, en los de la tercera edad o algo así. Han ido a Filadelfia, en San María las he tenido en exposición y no más. Y acá varias personas me las han pedido para exponerlas por acá en el colegio. ¿Y cuál es la figura que más te gusta plasmar en una guagua de estas? En estos que son molleros para cuchareros o para chargoyas o en estas que es para colgar limpiones en la cocina. Aquí se les coloca el ganchito y entonces hago diferentes figuras. ¿Como cuáles? Por ejemplo, vacas en potreros. Por ejemplo, hice un baúl de madera de guagua y me pidieron que le pintara caballos porque era para decidirlos en una cabalgata el 20 de julio. Entonces lo hice aquí al rete con dos caballos y encima le coloqué el sombrero de... ¿De un qué? ¿De un ganadero? De un ganadero. ¿Cuánto te demoras, por ejemplo, haciendo esto? Esta me demoré como dos días. Sí, pero sacando raticos. ¿Lo mismo que esta? Sí, esto me demoró mucho porque ya tengo que organizar pollos, que ya la seca de un cabecito, que ya ir al cafetal a trabajar. ¿Y es que hace de todo? Yo de hierbo, de sojo, de estronco, un lago, trapeo, miro, cuido pollos y hago en la cocina. ¿Y hace de todo te toca hacer? Claro. ¿Vos sos muy guapa? Y de hierbo, pero a punto de arras de tierra con el machete. Ya regresamos con Andanzas. Continuamos con Andanzas. Aquí, frente a uno de los productos emblemáticos de la región cafetera nuestra y por eso nuestro paisaje cultural. Sí, señor. Queremos, pues, conocer de parte de usted si solamente los sanluiseños aquí en Filadelfia viven de este producto o también, pues, hay otra clase de cultivos. Pues, podríamos decir que el 60% viven del café. Sí. También podemos agregar que hay caña, plátano, banano. Sí. Ahora han ingresado unos nuevos cultivos que son el aguacate. Sí, señor. Por ahí hay un proyecto de sábila. Ajá. Apenas lo van a empezar a ejecutar. Se está viendo como el cambio del monocultivo que había del café a ver como un proceso de policultivos. Sí, señor. Que es donde el cafetero se va a empezar como a integrar otros cultivos porque el café solo se da dos veces al año. Lo principal se ve en mayo y se ve en octubre. Sí. Entonces, el resto del tiempo el cafetero queda como, digámoslo así, mirando para el techo. Total. Exactamente. Y en cuanto a la caña panelera, por aquí, ¿cuántos trapiches hay en esta región? Pues, aproximadamente entre seis y siete. Sí. Se muele cada quince días. También hay personas que se encargan de ello. Sí. Y la panela de acá, hay una que es tipo exportación. Ajá. En este momento no sé bien para qué país va, pero hay panela que se exporta. Y en cuanto al café, ¿se produce en algún lugar un café excelso? San Luis. San Luis produce ese café especial. Sí. Lo produce para Nestlé Suisse. ¿Qué? Bajo un sello de calidad que llaman Nespresso AAA. Ah, y les pagan mejor precio. Sí, eso se maneja a través de la cooperativa de caficultores del norte de Caldas. Sí. Lo que hacen es que le dan un incentivo mayor al precio base. Entonces, si está por ahí a 90 mil pesos, le suben 10 mil pesos más. Sí. Un ejemplo, dependiendo de la calidad que lleve el café. Bueno, ¿eso se ha repercutido como en el mejor nivel de vida de los habitantes de aquí de San Luis? Sí, claro, le permite tener mayor acceso a cosas que antes no tenía. Pues un café de mayor precio, más bonito, hace que la región como tal esté como en un nivel más alto y pueda vender su café a mejor precio. Y eso hace que el campesino como tal pueda acceder a cosas que antes no podía. Si aquellos turistas que desean conocer estas zonas tan hermosas de nuestro eje cafetero, ¿usted qué invitación le haría? Bueno, yo los invito a que vengan a conocer a San Luis. Es un corregimiento de Filadelfia. Acá hay personas muy buenas, trabajadoras, fincas muy hermosas para visitar. Esta, la almorzada, que se le bendiga. Oiga, mi señor, ¿cómo me le ha ido? Muy le ha ido usted, señor. Bien, gracias a Dios. Oiga, usted, ya hace rato que yo vengo desde por allá mirándolo, lo veo usted como empacando. Eso es como para llevarlo para alguna fábrica de plátano o qué? No, señor, esto lo hago por pedido para llevar para Neira. ¿Para Neira? Señor. ¿Y eso tiene mucha venta o qué? Yo lo veo que hace y hace y hace y hace y yo no mirarlo nomás. A mí me llaman de Neira y yo llevo esto por contrata. Señor. Llevo 15, 20, lo que yo lleve me reciben. Se los compra. Oiga, mi don, dígame una conita. ¿Y eso para qué es, pues? Para las bestias. Ah, yo creí que era para hacer colchones, hombre. No, también sirve para hacer colchones. Sí, sí. Claro que sí. Pero entonces los cohetos que usted está haciendo son para las bestias. Para las bestias, señor. ¿Y eso dónde se lo ponen? No, esto es para cargar caña. O sea que eso se lo ponen antes de la enjalma, pues, o de la carguera. Bajo la enjalma. No, la enjalma es una cosa y la enjalilla es otra. ¿Y entonces esto viene siendo? Para la enjalilla. Para la enjalilla. Oiga, mi don, ¿y cuál es el nombre comercial de eso? ¿El nombre original con que usted dice voy a vender esto? ¿Cómo se llama eso? Esto se llama sudadero. Oiga, mi don, usted a fin y a cabo, pues, ya después de que venda eso y todas las cosas, usted viene, pues, arranco otra vez para acá, seguir haciendo. ¿Usted qué es? Yo recojo el material y lo voy amontonando acá, detrás de esta carima. Sí, señor. Ahí lo voy amontonando y voy haciendo para ir teniendo ventaja para que no me cojan. Esto es muy, muy, muy. Con muy poquito material hecho. Entonces, usted, digamos, trae esa cuasca de banano aquí, la procesa, le hace, pues, el trabajo. ¿Y a cómo le pagan usted eso? Yo por acá vendo esto a 13 mil pesos. ¿13 mil pesos? 13 mil, sí, señor. Y ya, Neira, pues, como me compran por mayor, allá me lo pagan a 10 mil. Vea, usted va a tener que hablar para que negociemos usted y yo. No, porque usted me los vende a mí como le diera por mayor y me vende a esa otra rebaja, ¿te entiendes? Porque va yo rebuscarme. Y entonces yo, si Dios quiere, va yo venderlo entonces a 13 o a 15. No, porque así como me los pagan a mí a por mayor a 10 mil, ya el que me los compra los vendía a 13 mil a como yo vendo aquí. Ah, como así me tocaría a mí no subirlos, sino que compran los de precio, venderlos al mismo. Como en el comercio, mejor dicho, pero de todas maneras, a mí me queda algo. Entonces, de todas maneras, yo los felicito y vengan, le doy la mano para que nos sintamos colombianos. ¿Sí o no, mi hermano? Claro que sí. Bueno, yo le pago por la información que me ha dado. Mi don, permiso. Sígase. ¿Cómo ha estado? Muy bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias, dándole a la música. Dándole, aquí bregando. Sí, ¿te gusta mucho interpretar así este instrumento musical? Muchísimo. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo le jalás? Desde pequeñito, desde pequeñito. Por aquí este es el que dicen que es el jardín de la belleza. Sí, señor. ¿Y por qué? Porque aquí creció mucha belleza en esta casa. ¿Mucho jardín, mucha flor? Mucha flor. Pero de esa femenina. De esa femenina. Sí. Sí, señor. Entonces, ¿debieron haber sido muchas mujeres? Muchísimas. ¿Cuántas, por lo menos? Póngale en los tres generaciones que han muerto acá, más o menos unas doce, quince mujeres. Toda esa cantidad de bellezas aquí de flores para adornar los jardines de San Luis. De San Luis, sí, señor. Eh, algo que sea atrayente aquí como en la zona para que vengan los turistas a conocer. ¿Cuál? El señor ataba la columna. Eh, ¿dónde lo tienen? ¿Ahí en la capilla? Acá en la casa. Acá en la casa. Sí. ¿Y por qué puede ser tan atractivo para venir a conocer? Porque tiene más de doscientos años de haberlo traído acá a Colombia. Los españoles lo trajeron. Sí. Mi bisabuelo lo trajo acá de Marinilla, Antioquia. ¿O fue pasando de generación en generación? Sí. ¿Y le han hecho romerías? Bastantes. ¿Y milagros hay? Milagros. ¿Como cuál? Muchísimos milagros. Pues mi hija, yo llegué de Bogotá hace 16 años, estuve 30 años en Bogotá. Sí, señor. Y entonces traje dos hijitas de Bogotá, adolescente. Una de ellas lo sacaba de donde lo teníamos y lo traía para acá, para el patio, lo alceaba, lo bañaba y le pedía y ella se ganó una lotería. Se ganó una lotería. Bueno, y en cuanto a la música, ¿te gusta solamente cantar o también escribís? También compongo. Sí. ¿Qué clase de música ha compuesto? Compongo rancheras, compuse el Crimen de la Primavera, un crimen que sucedió acá hace 35 años. Y es que lo has grabado y todo así a nivel ya artístico. Sí, señor. Y profesional. Está el video en YouTube, está recorriendo el mundo. Y tiene muchos visitantes. Bastantes. La situación se me está poniendo en difícil. Pero al fin y al cabo yo tengo que ganarme la plática al mono, cabulla, hombre. Porque yo de aquí no me voy pues sin un peso, al menos con un contrato o una solución arreglada. Por aquí viene una señora, bendito sea mi Dios, con esta señora, soluciono el problemita. Ay, mi señora, buenas, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, mi señora, usted es tan amable y me dice, de pronto usted tiene conocimiento por aquí, ¿dónde hay una finquita que la estén vendiendo? ¿Qué es que tengo un amigo que usted quiere? Claro, por aquí viene una finquita muy buena, veala ahí al frente. Ah, pero está como grandita, que eso es demasiado grande. Claro, tiene 50 hectáreas nomás. No, mi doña, es una finquita, necesitamos una finquita como para un amigo mío que es gordito, bajito y mojito, de acuerdo a la estatura de él. Ah, pero podemos averiguar a ese señor, ¿vene una parte de esa finquita? Mi Dios, usted va a ser la persona que lo estoy buscando, mi doña. Porque yo no me voy a poner, me pego una colaboradita a ver si de pronto nos resulta ahí. Usted vea, yo le doy una comisioncita buena a usted. Claro, ya lo que necesitamos, trae el progreso para acá. Claro, entonces vea, me hace el favor, vea, búsquele la finquita y como yo estoy pasando por aquí, entonces me dice, a mi nombre se llama Pedro Herrera, entonces usted me va a llamar, entonces me habla, me cuenta y me dice, y téngalo por seguro que sus chivitos los... Hágale pues, si os pueda, entonces yo voy a averiguar y ahora vuelvo. Bueno, mi señora. Bueno, que usted muy bien, está bien. Mi Dios le pague, le agradezco mucho. Esta va a ser la solución, que esta señora me averigüe eso, entonces me consigo yo la protinita con el mono y yo le dije a ella que le daba, pues que le voy a dar, yo le digo a ella que muchas gracias y que mi Dios le pague, y como mi Dios es tan querido, de alguna manera le paga, eso sí, pues mi Dios no le falla. Pedrito, entonces sigamos la rutina que tenemos, caminando, andando y averiguando dónde es que vamos a conseguir la patica para el mono. Voy a contarle la historia de un hombre trabajador que ha decidido a su familia por culpa de una traición. Su esposa se había marchado y abandonado quedó con una pena muy grande y al poco tiempo pensó solo en matar a sus hijas y con su vida acabó. Este crimen yo recuerdo es difícil de olvidar que por los malditos celos un hombre bueno y sincero se convirtió en criminal. Ahora verá pues para yo meterle al mono este cuento para que me crea y me acepte alguna de estas vuelticas que tengo pues con las finquitas, hombre. No, porque es que allá viene, vea, para yo decirle al hombre, eso no sé, no, 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 no. Bendito sea mi Dios. ¡Mono! Venga a ver, hombre, que le tengo una noticia buena, hombre. ¡Eh, qué hubo, Pedro! Entienda, monito, hombre. ¿Qué hubo del chaleco? Hombre, mono, del chaleco, vea, le voy a decir francamente, hombre. Por allá resultó uno, chalequito muy bueno, una belleza, mono, para sembrar café, para sembrar de todo. Eso. Pero, mono, vea, es más bien chiquita, pero está demasiado lejos, mono, está como a dos horas de aquí. Ah, no, esa no es. Y un sireno es para ellos. Y una por aquí cerquita. Mono, por aquí sí la hay cerquita, mono. Pero le voy a decir una cosa, esa sí es demasiado grande, mono, y no se acomoda a usted a su estatura o a su constitución o a su forma de ser, mono. Bueno, Pedro, no la estoy buscando a que sea como al tamaño mío, sino al bolsillo. ¡Ay, por Dios! No, Pedroqueta, más bien será otro día porque está tronando y va a llover. ¡Vámonos, más bien! Vea, mono, yo quería hablar con un señor allí ahora y me dijo, pues, que el señor ahorita venía, ¿entiendes? Sí. Entonces, a ver si quiere, le jalamos y que sigamos buscando, mono. Vamos más bien a almorzar. De pronto no nos coja el aguacero y despuesito nos vamos, si no notan razón. Siga, mono, bueno, entonces vamos a almorzar. Vamos, pues, ahora, a ver, ya me lo voy a papiar allí, al menos voy a equilibrar el almuerzo, pues. ¡O no, feria de hombre! El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.